¿Qué pasa en Salta? Bueno, hay toda una novedad porque se empieza a cobrar la atención médica de los pacientes extranjeros y de otras provincias. Y por eso estamos en comunicación con Fabián Valenzuela, gerente general del hospital Vicente de Pol en Orán. Doctor, muchas gracias, disculpas la molestia que nos distendimos un poquito acá en el estudio. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a usted y a todo su equipo. Muchas gracias por la comunicación. Esta es una decisión del gobierno de Salta. ¿Y cuáles son los comentarios? ¿Qué pasó en la comunidad médica cuando sabemos que en nuestra constitución, bueno, y de hecho todo nuestro país, se sabe que tanto la salud como la educación están abiertas, no solo a los argentinos, sino a los hombres y mujeres que pisen nuestro suelo. ¿Cómo lo tomaron ustedes? No, nosotros es una problemática que está cargando la salud pública en especial en esta parte del país y bueno, notamos un aumento creciente en la demanda de los pacientes extranjeros que no requieren urgencia, que vienen quizás a consultar, a obtener otra opinión, ¿sí? De alguna patología que es ambulatoria. Entonces, está aumentando la demanda. Nosotros quiero que quede bien en claro, lo que es urgencia, lo que es emergencia, la atención es gratuita y el aceramiento que se está por estipular, todavía no se completó, pero es una de las medidas a adoptar. Es para aquellos pacientes que vienen y requieren otro tipo de opinión, vienen inclusive con estudios médicos realizados en su país, hay algunos incluso pagados en forma particular y bueno, quieren acá por la experiencia que tiene el médico argentino, ¿sí? Entonces, buscan otra opinión, pero creemos nosotros que hoy por hoy con la escasez de los recursos que estamos teniendo, creo que hoy por hoy una de las posturas es que eso debe ser arancelado. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Y ahí le hago una consulta. ¿Cómo piensan implementar esta medida? ¿Ya se está hablando de cómo se va a llevar adelante o por el momento es solamente una idea? No, por el momento es una propuesta realizada del Ministerio, que nosotros somos un hospital que depende del nivel central del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Salta, en cual los instrumentos administrativos y legales los estipularán ellos, como también los porcentajes. Nosotros no somos un hospital de autogestión, sino que un hospital centralizado y que dependemos directamente del Ministerio de la provincia. Sí. Doctor Valenzuela, a ver, Argentina siempre ha sido un país de fronteras abiertas, cosa con la cual yo comulgo, cerebro. El problema es cuando no tenemos reciprocidad. Es decir, ya hay antecedentes de argentinos que, por ejemplo, se han terminado muriendo en otros países, hay uno puntualmente en Bolivia, donde no pudo ser atendido, no lo quisieron atender. ¿Va a haber esto? ¿Va a estar incluido en el caso de que, o si se sabe, si usted lo sabe, en el caso de que sea alguien de otros países donde sí haya algún convenio de reciprocidad de atención médica? Sí, totalmente. Eso yo creo que le competen a las autoridades gubernamentales, no a un gerente de un hospital, hacer todo ese tipo de convenio. Nosotros solamente somos ejecutores de la política de salud pública de la provincia. Entonces, yo creo, como usted bien dice, hay lugares donde no tenemos el mismo trato, pero bueno, nuestra constitución dice que todos tenemos que atender. Y reitero, lo que es urgencia y emergencia se está atendiendo en forma normal a cualquier ciudadano que esté en nuestro suelo argentino. Le he oído decir en alguna entrevista que le derivan desde hospitales, por ejemplo, de Bolivia, enfermos que ya vienen con una enfermedad previa, digo, en tratamientos oncológicos, tratamientos que además son a largo plazo. ¿En virtud de qué se hace esa derivación? No, justamente, muchas veces, porque no pueden cumplir el tratamiento en su lugar de origen, o, como le digo, vienen en forma particular a requerir otra opinión o a concretar o finalizar algún tratamiento ya iniciado, que en los costos, en el país que nosotros somos limítrofe, estamos a 50 kilómetros de la frontera, también, a pesar de que tienen salud pública, lo tienen que afrontar ellos con sus costos económicos. El mismo paciente lo tiene que afrontar. Por eso es que nosotros creemos conveniente implementar a los pacientes que sean ambulatorios, cierto cobro en un arancel, ¿sí?, para que sea la reciprocidad que tenemos y que creemos que nosotros, hoy por hoy, los recursos que son escasos, pero lo tenemos, lo tenemos que tener bien priorizados, ¿sí?, y darle la prioridad al ciudadano argentino. Doctor, en la cantidad de pacientes ambulatorios que tienen hoy, ¿qué porcentaje de pacientes extranjeros hay y de qué nacionalidad son? ¿Son todos bolivianos o hay de alguna otra nacionalidad? Pero me interesa particularmente qué porcentaje del total son. Y nosotros tenemos generalmente entre un 15 y un 20% de esos pacientes. Y acá tenemos la gran mayoría, son pacientes bolivianos, pero también tenemos ciudadanos paraguayos. Y como es un lugar de tránsito, también nos tocó acudir en urgencia a pacientes de nacionalidad chilena, peruana. Acá el paso fronterizo trabaja mucho con gente que viene de Perú, de Colombia. Y en un momento, en unos años atrás, hemos tenido mucha gente que venía de China y de África. ¿Cómo de China? En senegalese particularmente. ¿Cómo es eso, doctor? ¿Cómo que vienen de China? ¿Especialmente van al hospital de Orán? No, 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 es país de tránsito, de tránsito. Entiendo. De tránsito porque pasan por los pasos fronterizos y generalmente su destino final es la ciudad de Buenos Aires. Ahora, doctor, ¿sabe qué? Quería compartir con usted lo siguiente y preguntarle. Cuando hay una utilización comercial por parte de algunos avivados que dicen la Argentina tiene educación gratuita, la Argentina tiene salud gratuita y le cobran un canon a quienes quieren estudiar en la Argentina o quienes quieren atenderse en la Argentina. ¿Se han detectado casos en Bolivia, en Chile, en Paraguay y en otros países que justamente hacen un tour cobrándole por la atención que después va a ser gratuita en la Argentina? Sí, nosotros eso yo no tengo, o sea, el conocimiento real, como usted bien lo dice, son comentarios de que lo han, no lo tengo detectado. Yo hace 10 días que estoy a cargo de esta gerencia de este hospital, pero no lo tengo detectado. En caso de detectarlo, lo denunciaré a las autoridades judiciales correspondientes, pero en los comentarios hay de estos famosos tours médicos, que inclusive acá hemos tenido consultas hasta por problemas de cirugía plástica, porque nosotros en el hospital tenemos un cirujano plástico y creemos que no es prioridad hoy por hoy hacer un, hoy por hoy una consulta como estamos, nosotros estamos por empezar una época muy problemática con dengue, con todas las enfermedades endémicas que tenemos, entonces no creemos que alguien que venga de afuera sea la prioridad en la atención. No, está muy bien. Por eso, antes que seguir con las preguntas de mis compañeros, en la comunidad médica están de acuerdo con esta situación y a cualquiera que le pregunte, tengo entendido que va a decir, ¿cómo no? Y sí, más que prioridad, es una cuestión hasta de moral para quienes trabajan y los argentinos que están habitando un lugar puedan tener a ese profesional con la libertad necesaria para que lo atienda. No sé, es también discutible, hay gente que dice, no, no me parece, pero en lo personal yo creo que... ¿Te acordás? Días pasados compartí con ustedes, de manera privada, en preproducción, un video en donde había una empresa colombiana que le cobraba 5 mil dólares anuales a quienes quieran estudiar en la Argentina de manera gratuita. Es decir, la gratuidad de la educación argentina o la salud argentina... Es un negocio para otros. Es un negocio para otros. No está mal abrir las fronteras para quienes quieran venir. Ahora, el problema es cuando no hay reciprocidad o eso es parte de un negocio en donde se favorece... No, no, son anivadas ya. Son anivadas. Está bien, pero ¿qué pasa si podemos comprobar que ese extranjero que va a atenderse tributa, que paga los impuestos? Bueno, eso es otra cosa. Se está naturalizando argentinos. A ver, yo bajo ninguna circunstancia tendría una actitud xenófoba, soy hijo de un boliviano. No, no, pero yo no hablo de xenófobia. Digo para que no se entienda. Digo, mi papá era boliviano, soy hijo de inmigrantes, nieto de inmigrantes, jamás cerraría las fronteras para nada. Ahora, lo que sí esto propone o abre el debate para tener una política de salud y de educación pública, pero para los extranjeros, o diferenciada o con convenios para que el argentino que vaya a Bolivia sea también atendido gratuitamente. El argentino que quiere estudiar en Colombia puede estudiarlo gratuitamente. Bueno, que tengan lo mínimo indispensable que necesite el hospital. Doctor, ¿quiere agregar algo a propósito de esta discusión? No, no, que estoy de acuerdo con lo que dice el señor periodista en cuanto a la reciprocidad que tenemos que tener. Y quiero aclararle que no se trata ninguna acción xenófoba o nada, porque acá el que está radicado en Argentina tiene los mismos derechos de Argentina. Solamente el que nosotros vemos, al que está en tránsito, tiene que, como hemos tenido el tema por la vacuna de dengue, ustedes saben que nosotros estamos, la provincia es gratuita acá la vacuna en un rango etario de 25 a 39 años, pero tienen que demostrar la residencia acá. Una vacuna que sale a 40 mil pesos y ahí es gratuita. Sí, pero tienen que demostrar sí o sí la residencia acá en Argentina. Así que eso es fácil, demostrando el documento argentino, o radicación argentina, o naturalizado argentino, tiene todos los mismos derechos que cualquier argentino. Bueno, nosotros estamos hablando, entablando la problemática en la gente que viene a usufrutar un servicio de salud que no es urgencia, que es ambulatorio y que puede ser resistido en su país, que no lo va a hacer por una cuestión de costo nomás. Está muy bien. Gracias, doctor Fabián Valenzuela. Ha sido muy amable. No, a ustedes muchas gracias por la comunicación. Gracias, Salta. Un buen día. Un abrazo a la hermosa, a la bella Salta, a la bella provincia de Salta. La linda, la linda. Y a la linda, Salta la linda, claro, me dice acá. Bueno. Bueno. Bueno.